Y Cartagena fue noticia mundial durante estos cuatro días por todos los temas que se hablaron pero también por los más de 130 escritores, actores, cineastas y músicos que hicieron parte de todos los conversadores en los diferentes escenarios de Cartagena. Hay que decir que más de 25 mil personas tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta versión número 11 del AI Festival y fueron cerca de mil niños los que también tuvieron la posibilidad de unirse a esta fiesta de la literatura a través del AI Festivalito que se realizó en los diferentes barrios populares de Cartagena. Anoche el cierre tenía que ser como un cierre con broche de oro, un conversatorio para hablar de la vida de uno de los más grandes artistas que ha dado Cartagena, el gran Joy Arroyo y terminó por supuesto con un homenaje, concierto a su memoria. Aquí les dejo con un poco de lo que fue esta gran noche de cierre. Ivonne Salamanca, Noticias RCN, Cartagena.